Me llamo Benjamín, nací en Viedma y tengo 16 años. Yo soy Abigail, tengo 13 años y soy de Viedma. Hoy es mi primer día y la estoy pasando súper bien. Me pareció genial la idea que nos están enseñando de las luces, el contraste, todo estaba muy bueno. En el taller de fotografía aprendemos acerca de la luz y cómo no es necesario usar un gran equipo para sacar una buena foto. Y yo el taller lo definiría como aprendizaje y diversión. También un pasatiempo, un hobby, algo que te transmite paz. Si tuviera que convencer a un amigo para que venga al taller de fotografía, le diría que es lo mejor. Podés expresar cómo te sentís a través de una foto. Le diría que venga porque va a aprender mucho acerca de ese tema de fotografía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.